Las mentiras de los criadores. Hola amigos, buenos días. Esto es Rancho Araiza. Comenzamos. Sí, las mentiras de los criadores. He leído varios artículos, entrevistas hechas a varios criadores. Y no me cabe duda amigos, México es el mayor comprador y productor de aves en el mundo. De ahí, el porqué del esfuerzo de muchos criadores por satisfacer el gusto mexicano. ¿Pero cuál? Sí, por el estilo que le gusta al mexicano. Un gallo de mucho espectáculo. Que emocione al público. Aquí es donde me gano muchos amigos. Con el mejor consejo. No compres gallos que simplemente sean ruidosos de patas y alas. O muy vistosos. ¿Sabes? La mayoría de los actuales criadores usan mezclas que venden como familias en línea. Y según ellos, entre comillas, mejoran las sangres. Y sabes amigo, no dudo que las mejoren. ¿Pero a cambio de qué? Te pongo un ejemplo. Hace ya varios años, un gran criador me dio el consejo de empezar a sacar aves híbridas. Trabajadas en consanguinidad. Para dejar de depender de un criador. En específico, tener una familia de sweaters con un octavo de kelso. Porque según él, ligaban muy bien. Pero ¿cómo no van a ligar bien? Si son completamente distintas las familias entre sí. Es decir, de su cruza se puede obtener un gallo con un vigor híbrido espectacular. ¿Pero qué le hiciste a tu familia de sweaters? Que quebraban espectacularmente en el aire. Pues les quitaste su mejor habilidad. ¿Por qué? Por meter kelso. Los mejores en el suelo. Esto es tan obvio. Pero parece que muchos no lo ven. Por mejores cuerpos y plumas. Ahora, no está todo perdido amigos. Y les explicaré por qué en el siguiente video. Mi consejo es, si buscas un gallo, que éste tenga sus características bien marcadas. Aunque para otras cosas le falte un poco. Ahí es donde intervienes tú, como criador. Y sacas un gallo híbrido que se acople perfecto a tu arma. Para combatir, como ya les mencioné, en el siguiente video abundaré más en el tema. Porque puede ser contradictorio. Si ya te dije que es mala la hibridación, ¿cómo ahora es buena? Entiende. No puedes vender un gallo híbrido como limpio. Porque después el pobre comprador no va a poder obtener el mismo valor híbrido con sus propias cruzas. Like, comenta, suscríbete y compártelo. Saludos a todos amigos. Si a alguien le gustaría un video en especial, no duden en hacérmelo saber. Aquí los espero en los comentarios.